¿Y cómo se aportaba en Buenos Aires, Gary? Es un santo. Vos sabés que cuando yo lo conocí, allá no era mediático de este tema, era como súper buen jugador y nada más, no se le conocían mujeres, nada. No salía, nada carretear. Y cuando vine acá a vivir a Chile, dije, ¿este es otro chico? O sea, yo me sentía como especial, viste, que dije, bueno, conmigo, no, nada. ¿Tuviste algo con él? Pero en Argentina, ahora... Ah, ¿tuvieron algo? Sí, 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 pero acá ya no. Y ahora, buena onda y nunca más con él. ¿Qué tuviste con el Pitbull? Eh... Estuvimos unos seis meses juntos. ¿Seis meses? Ah, tuve una relación... Sí, pero hace mucho, ya pasó y ahora... Pero seis meses... Son seis meses, ¿eh? Es un tiempo. ¿Es la mitad de un año? Es la mitad de un año, bien las cuentas. Mira qué brillante el periodista. Sí, claro, yo soy... Doctora. ¿Sabe matemáticas? ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? No, que no, pues. No, que no, doctora. Es la auspicia BTR, este programa. Y cortame y se cuenta, Luca. Y Nachito, ¿por qué puso la cabeza para el lado de Sandy, patudo? Porque así es el asunto. Cuidado, nos acerque mucho a ver Nachito que se escucha con eco. No, y después el Gary se puede enojar. No, no, nada que ver. No, Gary... ¿Por qué no prosperó la relación con Gary Medell? Se terminó, pero no se terminó. Pero no hablemos de eso, hablemos del tema al que vinimos. ¿Por qué se terminó esa relación, Sandy y Boquita? Dí la verdad ahora. Ah, porque ya no daba para más. ¿Fue infiel? Se termina. No sé. ¿Fue infiel? Pero Nachito, sos malo, ¿eh? ¿Es malo Nachito? No sé, no lo sé. ¿Y a usted le fue infiel? No, yo sabés que si yo estoy sola, hago lo mío. Pero si yo estoy en pareja, no engañé nunca a ningún novio. Estuve cuatro años en pareja, nunca lo engañé y estoy feliz de eso. Me parece que una persona tiene necesidad de engañar a alguien, es porque no está completo con su pareja, entonces.